Hola a todos, por estos tiempos del Tour de Francia les traigo los datos, que gracias a un amigo investigué y descubrí cosas súper interesantes de la carrera de ciclismo más importante del mundo. Cómo se originó, cómo genera dinero y cuál es el estimado de ingresos totales que genera este Tour. Aquí vamos. El ciclismo se ha convertido en un deporte muy popular en el mundo gracias a que sus principales competiciones se realizan en países muy reconocidos. Tiene un grado de emoción muy interesante y en Colombia en particular, gracias a lo que han logrado nuestros deportistas élite en el Tour de Francia, se ha convertido en uno de los deportes más practicados del país. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo hace el Tour de Francia para generar ingresos? ¿Si es un evento gratuito para el público? Pues bueno, para conocer esto primero debemos conocer su historia porque aquí es donde está la parte interesante de este cuento. A principios del siglo XX, un periódico francés llamado Lotto comenzó a buscar estrategias para no quebrarse y para aumentar la circulación de su periódico. En medio de esta lluvia de ideas, un periodista deportivo de tan solo 26 años lanzó la loca idea de crear la carrera de ciclismo más grande que el país haya visto. Y pues la idea pegó. En 1903 se lanza el Tour de Francia y fue todo un éxito, aumentando, triplicando la producción de su periódico y haciéndolo crecer año tras año. Después de la Segunda Guerra Mundial, Lotto fue cerrado porque pertenecía a un consorcio de alemanes pro-nazis. Y la propiedad del Tour pasó a un periódico sucesor llamado Lekip, quien comenzó a monetizar la gira principalmente con las grandes multitudes que se reunían a lo largo de la ruta. Pero a fin de cuentas, el Tour todavía no daba ganancias. Esto cambió cuando la carrera en 1965 fue asumida por su actual propietario. El organizador deportivo Amaury Sport Organization, más conocido como la ASO, aprovechó los avances tecnológicos en transmisión de televisión y se centró en desarrollar una audiencia global para el Tour. Entre 1980 y 2010, los ingresos aumentaron 20 veces y los derechos de transmisión se convirtieron en parte central de su modelo comercial. Hoy en día, el desglose de esos ingresos se divide de la siguiente manera. El 55% de los ingresos lo generan los derechos de transmisión, pues se han vendido en 186 de los 195 países del mundo. Para la transmisión de la carrera se requiere 260 personas con cámara, 35 vehículos y 6 aviones. El 40% de los ingresos lo generan los patrocinios con las caravanas publicitarias. Aproximadamente 33 marcas pagan entre $250.000 y $600.000 para estar en la carrera. Adicional, los patrocinadores pagan millonadas por patrocinar las camisetas especiales, que como dato les voy a decir cuáles son. La amarilla es para el líder general, la verde es para el mejor velocista, la de los lunares es para el mejor escalador y la blanca es para el mejor corredor joven. El último 5% de los ingresos lo generan las tarifas de alojamiento de las ciudades, pues hay lugares que pagan muchísimo dinero solo por ser incluidos dentro de la ruta. Bueno, ¿y cuánto dinero genera el Tour de Francia al año? Pues increíblemente la ASO es muy reservada con sus finanzas, pero a lo largo de los años los investigadores y periodistas franceses han revelado ciertos datos. Dicen las malas lenguas que las ganancias del Tour de Francia oscilan entre 60 y 130 millones de euros al año, que es más o menos el 50% de las ganancias totales anuales de la ASO. Si te gustó el video, dale like y comenta quién crees que va a ser el ganador del Tour de Francia. Recuerda ir a YouTube a suscribirte a mi canal y nos vemos en un próximo video.